En este capítulo podemos mirar una clara continuación de la exhortación de obediencia que Dios comenzó, que Dios dirigió a su pueblo en el capítulo anterior. El capítulo nos invita a amar y a obedecer a nuestro Dios guardando todos sus preceptos. El Señor presenta razones por qué tenemos que obedecer y amar de corazón a Dios, que son presentadas de forma positiva como beneficios. Además, al final del capítulo son presentadas las bendiciones y maldiciones para personas que escogen o no obedecer al Señor. Hoy en día hay muchas personas que quedan asustadas cuando se habla sobre obediencia a la ley o a los diez mandamientos porque creen que eso no tiene más sentido para la fe cristiana. Por lo tanto, eso no es una realidad. El amor y la obediencia están completamente ligadas a quien usted desea de manera devota entregar la vida. Si amamos a Dios, obedeceremos y si confiamos, también obedeceremos. En el primer versículo ya vemos un gran llamado, invitación hecha por Dios a su pueblo. Ustedes necesitan amarme, pero no cualquier amor. Un amor que genera completa confianza, obediencia y satisfacción porque se rinde al Señor, el mejor de todos. Dios nos muestra razones claras que traen beneficios de la obediencia, beneficios personales, familiares, materiales, espirituales, sociales, emocionales. Claro que eso no está relacionado con la teología de la prosperidad o predestinación. La verdad, la invitación a la obediencia y amar a Dios nos trae una responsabilidad de tomar una decisión. Y cualquier persona, en cualquier lugar, época o situación, puede escoger una de las opciones, pero también sus consecuencias, exactamente lo que Dios presenta. Nosotros podemos ahora decidir por bendiciones o por maldiciones en la vida, en la familia, en el trabajo, en las finanzas, en la sociedad, etc. Como extranjeros y camino a nuestro hogar, tenemos una elección individual y diaria a realizar. Si el Señor es Dios, síganlo y si vales, sigan a Él. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Consideren hoy todo lo que el Señor nos dejó escrito, como su carta de amor a la humanidad. Una vida de integridad, de rectitud delante de Dios. No es hecha apenas de experiencias del pasado, ni puede ser alcanzada solo en el acto del bautismo, sino, además de eso, mediante una constante y permanente entrega a los cuidados del Espíritu de Dios. Que los frutos puedan demostrar la presencia de Cristo en el corazón. Ni todos los que obedecen aman, pero todos los que aman, obedecen. Amigos, ¿estamos dispuestos a amar y obedecer al dueño, originador y restaurador de la vida? Con esta pregunta vamos a orar. Señor, estamos aquí para responder esta pregunta. Estamos, sí, dispuestos a amar, a obedecer al autor, al originador, al sostenedor y al restaurador de la vida. Lo hacemos con gratitud, pero lo hacemos también colocando toda nuestra vida en tus manos. Bendice a todos nuestros amigos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por la compañía de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.